Buenas noches mis queridos educarios Vamos a continuar el tema de reparto de la aritmética Vamos a continuar el tema En esta oportunidad de la regla de 3 Vamos a incluir unas reglaciones Inventas para que ustedes me identifiquen Me traen en relación a la siguiente situación 12 obreros caban 150 metros De un canal en 5 días Trabajando 8 horas diarias ¿Cuántos obreros Se necesitan para acabar 500 metros En 8 días del mismo canal Trabajando 10 horas diarias? Esto es lo primero que hacemos Es la columna de datos Entonces empecemos ¿Cuál es la primera variable? Obreros 12 Metros 150 Días 5 Y horas diarias 8 Continúa acá ¿Cuántos obreros? ¿De dónde pongo la variable? En obreros Se necesita para acabar 500 metros En metros 500 En días, en 8 días Días 8 Trabajando 10 horas diarias En horas diarias 10 Entonces, ¿qué es lo primero que escribo? La variable ¿Cuál? 12 sobre X Los demás Los voy a escribir dependiendo Si son directas o inversamente Proporcionadas Comienzo Recuerden siempre Relacionar todas las variables Con la X Entonces, comienzo Mientras más metros Necesito más o menos obreros Más Entonces es directa Entonces escribo 150 en el numerador Y el 500 en el denominador Continúo Mientras más días tenga Para acabar Necesito más o menos obreros Menos obreros Entonces esta relación es inversa Cuando es inversa ¿Qué hacemos con los valores? Con los valores Entonces los invertimos Desde el 5 en el denominador Y en el 8 en el numerador Como aquí está expresado Y por último Relaciono horas con obreros Mientras más horas diarias Trabajen los obreros Van a producir más o menos Menos metros Perdón Mientras más horas diarias Van a necesitar más o menos obreros Menos obreros Recuerden siempre relacionarlas Con la variable X Muy bien Entonces también es inversa ¿Cierto? Porque mientras más horas diarias Van a necesitar menos obreros Entonces esta relación También es inversa El 8 me queda En el denominador Y el 10 me queda En el numerador De acá Ya expresada la proporción Despejo la variable Recuerden ¿Cómo se despeja la variable? Multiplique la diagonal Dividida por el otro Entonces me quedaría La X igual a 12 por 500 Por 5 sobre 8 Como está acá Dividido 150 por 8 por 10 Como está acá Opero Y obtengo un valor Igual a 20 20 Obreros Recuerden que usted Tiene que ser coherente La respuesta Si me hubiese dado 20.8 Acá por ejemplo ¿Cuántos obreros Me tocaba contratar? 21 21 Por favor Tiene que ser la respuesta Coherente Algo real ¿Listo? ¿Me hice entender Mis queridos educandos? Sí ¿Listo? 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 ¿Listo?